Ok, ya está grabando. El artículo definitivo. El artículo definitivo. Habíamos empezado con el artículo indefinido, los artículos indefinidos A y AN. Ya vimos las reglas de cuándo se deben utilizar los artículos indefinidos. Ahora vamos a estudiar el artículo definido. ¿Alguien recuerda por qué se llama artículos indefinidos? Porque es casi imposible contar. Porque define al sustantivo licencio. Listo. Definido porque no define. Indefinido no define. Ok. Un gato. A boy. Un niño. Un niño cualquiera. No nos está diciendo cuál niño. Un niño. Indefinido. ¿Y por qué se llama artículo definido? Porque sí define. The boy. El niño. ¿Sí ven cómo es diferente decir un niño? Bueno, un niño, cualquier niño. En cambio, si yo digo el niño, lo más probable es que me estoy refiriendo a tu niño. ¿Ya? ¿Ya? El niño se cayó. ¿Tú correrías a ayudarlo? Porque si digo el niño es porque es un niño que tú conoces, cercano a ti. ¿Ok? Y cuando un niño se cayó, apogesí. ¿Ya? Entonces, por eso se llama artículo definido. The. The traduce el, la, los, las. Y ya si recordamos por qué es... Ok. Si recordamos por qué... The. Les voy a escribir aquí. Porque The traduce a veces el, la, los, las. ¿Ya les había explicado eso? ¿O todavía no les explico eso? No. ¿No? Bueno. No. The boy, en inglés, significa en español, el niño. ¿Ya? The girl, ¿qué significa? ¿Qué es the girl? ¿Qué significa? La niña. Bien. La niña. La niña. ¿Por qué será que the boy, al español, el niño? The girl, en español, la niña. ¿Sí? Es el mismo the, que en un caso al español traduce él y el otro, the, al español traduce la. Tenemos otros ejemplos. La silla. La silla. La silla, la silla en inglés, the chair. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta, en inglés, the door. ¿Ok? Veamos algunos casos de sustantivos masculinos. el balón, el balón, en inglés, el balón, en inglés, el balón, el libro, en inglés, the book. ¿Ya? El book, el book. Entonces, yo les había explicado que en español tratamos algunos sustantivos como masculino y tratamos algunos sustantivos como femenino. Ejemplos de sustantivos masculinos, el niño, el balón, el libro, el carro, el mesón, etc. ¿Ok? Tratamos algunos sustantivos como masculinos. Y en cambio, en el español tratamos algunos sustantivos como si fuesen femenino. Ejemplos. La niña, la silla, la puerta, la bicicleta. ¿Ok? En el español. En el español hay algunos sustantivos que tratamos como masculinos y algunos sustantivos que tratamos como femeninos. ¿Ustedes recuerdan que ya les enseñé esto? Yes. Sí, ¿no es cierto? ¿Ok? Por eso es que el mismo the a veces traduce el y a veces traduce la. Depende de cómo se le trata el sustantivo en el español. En el inglés no hay sustantivos ni masculinos ni femeninos. En el inglés no los hay. En el inglés solamente hay the. Sea masculino, sea femenino, the. ¿Ok? Y sea que esté en plural o en singular. Ejemplo. The boy está en singular. ¿Qué tal si digo the boys? Plural. Los niños. Los niños. Digo the girls. Plural. Las niñas. Puedo poner otro ejemplo. Los balones. En inglés. Los. 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 ¿Ok? En plural. Pero es el mismo the. Vamos a poner en plural las sillas. Las sillas. En inglés. Las sillas. Los. Chairs. ¿Ok? Entonces sea que el sustantivo esté en singular o en plural. Sea que sea masculino o en femenino. En inglés solo existe the. Por eso es que the a veces traduce el. A veces la. A veces los. Y a veces las. En inglés. The. ¿Está claro esta parte? Yes. Si es que no está claro les animaría a ver la grabación. ¿Ok? A verla otra vez. Porque yo creo que está clarito. ¿Ya? The significa el, la, los, las. Sigamos. A diferencia de los artículos indefinidos. ¿Sí? ¿Cuáles eran los artículos indefinidos? A y an. Si podemos utilizar the antes de sustantivos incontables. ¿Ok? Si se puede utilizar the antes de sustantivos incontables. Y antes de sustantivos en plural. Si se puede utilizar the. A diferencia de a y an que no se podía utilizar ni an ni an antes de sustantivos en plural. The sí se puede. ¿Ok? Siempre y cuando el receptor entienda de cuál o cuáles sustantivos en específico estamos hablando. Siempre y cuando sea un sustantivo específico. Por eso se llama artículo definido. Porque define a un sustantivo específico. The boy, el niño. ¿Ok? Tenemos estos ejemplos. The soup was cold. ¿Qué significa? La sopa está fría. La sopa está fría. La sopa está fría. Está en pasado, ¿no? O hace en pasado. La sopa estuvo fría. Si recordamos, soup era un sustantivo incontable. Topa. Un líquido. A todos los líquidos se les trata como sustantivos incontables. Podemos ver que aquí sí se está utilizando. Sí. Sí. Sí se está utilizando. ¿Por qué? A veces llegamos a la casa con alguien y le dijo. Que me voy a meter a pegar el té. No hace mi caso. ¿Alguien tiene su micrófono prendido, por favor? No, no. Muerte. Por favor, si apaga el micrófono. Gracias. Ok. Soup es un sustantivo incontable. Y sin embargo, sí estoy utilizando the antes de soup. ¿Sí? La sopa estuvo fría. The soup was cold. Qué bien. Sí se puede utilizar the antes de sustantivos incontables. Y aquí tenemos otro. The cherries that I ate yesterday were delicious. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? La compañerita o el compañero Cristian Baca, por favor, que apague el micrófono. Gracias. Ok. The cherries that I ate yesterday were delicious. Las cerezas que yo comí ayer estuvieron deliciosas. Ok. Las cerezas. Cerezas está en plural. Termina en este. Y sin embargo, sí puedo utilizar the antes de un sustantivo que está en plural. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primerito. Sí se puede utilizar the antes de sustantivos incontables y de sustantivos en plural. A diferencia de I am que no se les podía utilizar. El the sí se puede utilizar. Ok. Antes de sustantivos incontables y antes de sustantivos que están en plural. Las cerezas. The show. Ok. Sigamos. ¿En qué casos sí utilizamos el artículo the? Y les voy a explicar lo que les voy a enseñar a continuación. Les voy a enseñar, en total son siete. Son siete casos en los que sí se debe utilizar the en el inglés. Les voy a enseñar también cuatro casos en los que no se debe utilizar the. Les voy a... Hay algunos... Uno de los casos en los que no se debe utilizar the son nombres propios. No utilizamos the antes de nombres propios. Por cierto, ¿qué son nombres propios? ¿Qué es eso? Los nombres de las personas. Bien. Nombres de personas. Carolina. Javier. Juan. Pedro. María. Ok. Esos son nombres propios. Nombres de ciudades. Quito. Ibarra. Ok. Esos son nombres propios. Nombres propios de las cosas. Hay una regla que dice no utilizamos the antes de nombres propios. Y sin embargo, hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones a eso. Nombres propios a los que sí debemos utilizar the. Les voy a enseñar cuatro de esas. Ok. Cuatro. Les indico. Este documento que ustedes ven aquí, yo lo voy a subir esta noche al Edmod, para que ustedes puedan descargarse. ¿Ya? Aquí están en qué casos sí utilizamos el artículo do. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete casos antes de los cuales sí debemos utilizar el artículo do. Ahí tenemos en qué casos no utilizamos el artículo do. Tenemos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y el último dice no utilizamos ningún artículo antes de nombres propios. Ok. Después de eso, tenemos excepciones de nombres propios que sí necesitan the. Ok. Hay, como les estoy diciendo, hay nombres propios. La mayoría no utilizan the, pero sí hay unos pocos. En total les voy a enseñar cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro excepciones de nombres propios que sí utilizan the. Ok. Les voy a enseñar eso también. Y lo último que les voy a enseñar, sustantivos que a veces sí necesitan the y otras veces no lo necesitan. Ok. Además de todo esto, también hay sustantivos que a veces usan the y otras veces no lo usan. Les voy a enseñar uno, dos y tres. ¿Ya? Que a veces sí y a veces no. Usan the. Qué interesante, ¿no? Entonces, repito. Tenemos siete casos. Tenemos siete casos en los que se utiliza the. Siete. Ok. Que sí se utiliza the. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tenemos cuatro casos que no utilizan the. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro excepciones de nombres propios que sí usan the. Ok. Nombres propios que sí usan the son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y tenemos sustantivos que a veces sí y a veces no. Uno, dos, tres. Esto es lo que yo les voy a enseñar en las próximas clases. Les voy a enseñar despacito, poco a poco. En todo lo que les voy a enseñar las próximas clases. Dicen. Y este documento, este documento yo lo voy a subir al Edmodo esta noche. Y yo quiero que todos lo impriman. Si no tiene impresora, puede transcribirlo a su cuaderno. Sea como sea, yo quiero que para la próxima clase ustedes ya tengan o impreso o transcrito a su cuaderno. Una de las dos. Para a partir de su cuaderno seguir trabajando. O las hojas que usted imprime, ¿ya? Entonces, repito. Voy a subir estas hojas esta noche al Edmodo. Y quiero que todos para la próxima clase ya lo tengan a la mano. ¿Ok? ¿Les parece? Ok. Dicen. Sí, esa era mi pregunta. Dicen que veo que la materia está bien interesante. Y le iba a preguntar que esto nos lo facilite para tener nosotros. Sí. Como dice que va a subir. Muchas gracias, licenciado. Ok. Sí. Esta noche lo sub. Para que ustedes lo puedan bajar. Y para el próximo jueves, la próxima clase, que todos ya lo tengan en sus manos. ¿Ok? Para trabajar a partir de esas hojas. ¿Les parece? Yes, licenciado. Ok. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, licenciado. Dígame. Licenciado, bueno, yo quiero igualarme algunos trabajos que me faltaban. Sí. Y quiero igualarme algunos deberes que no tengo porque no tenía, no tenía celular por donde, no podía ingresar a Edmodo porque mi celular no estaba abasteciendo. Entonces, hoy quiero que para ver si es que para igualarme algunos deberes que tengo y para estudiar inclusive para, me hace falta, para ver si es que me ayudaba enviándome a todas las materias. Escríbeme a privado. Escríbeme a privado. ¿Tú tienes mi número? Perdón. ¿Perdón? ¿Tú tienes mi número? ¿Mi número de WhatsApp? Sí. Sí. ¿Sí? Escríbeme a privado. Escríbeme a privado. Enviando a WhatsApp, por favor. Hazme acuerdo. Hazme acuerdo de esto y yo te lo mando. ¿Ya? Me escribes en privado todo tu caso. ¿Ok? Ya, muchas gracias, licenciado. Ya, sigamos. ¿Me puedes regalar la clave del modo? No. Igual. Pídemelo al WhatsApp. ¿Ya? Pídemelo en privado. Por favor, licenciado. Muchas gracias. Ya. Sigamos. Entonces, una vez que terminemos toda esta materia, aquí yo les anoté un deber. Ese deber, escuchen, pongan atención, este deber no es para la próxima semana. Tranquilo. Para la próxima semana solo quiero que traigan esas dos empresas. ¿Ok? No es para la próxima semana. Este deber es para dentro de un mes. Porque para hacer el deber tenemos que terminar todo este material. ¿Ya? Una vez que terminemos todo este material, yo les aviso. Yo les aviso para cuándo les recibo esta tarea. Entonces, de esta tarea no se preocupen todavía. ¿Ya? Y al final del documento tenemos ejercicios para practicar todo lo que está escrito. Tampoco se preocupen de esto todavía. ¿Ya? Primero tenemos que terminar todo el material. Y de ahí yo hago los ejercicios con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, nada de esto. No se preocupen todavía. Nada más. Para la próxima clase traigan estas hojas impresas o en su cuaderno. ¿Ya? Transcritas a su cuaderno. ¿Está todo claro? Sí, licenciado. Ok, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado, disculpe. ¿Me puede repetir por favor cuál es la tarea? La verdad no la escuché nada. Se me fue el internet. No. Eh. Aquí hay anotada una tarea. ¿Ya? Aquí. En las hojas hay una tarea anotada. No la van a hacer. No es de hacerla todavía. Esta tarea la vamos a hacer. Cuando terminemos todo este material. Cuando terminemos todo este material que nos debemos de tomar un mes. Más o menos nos tomaremos un mes en ver todo este material. ¿Ya? Cuando terminemos todo el material, ahí les mandaré el deber. El deber no es de hacerlo todavía. ¿Ya? Para que no se preocupen. Ok. Y estos ejercicios, al final, tampoco es de hacer. Ok. Tampoco es de hacer los ejercicios. Igual los ejercicios lo haremos conmigo. Lo harán conmigo. Cuando terminemos todo el material. Ahora sí. ¿Está claro? Sí, Liz. Muchas gracias. Ok. Entonces, para la próxima clase, puro les estoy pidiendo que traigan estas hojas. Que las tengan a la mano. Ok. Para la próxima clase. Sea que la transcriban a su cuaderno o que los impriman, pero que lo tengan a la mano. ¿Ya? Muy bien. Empecemos. Los últimos diez minutos que nos queda, voy a empezar en material. Dice, ¿en qué casos sí utilizamos el artículo the? Son siete. Empecemos por el primero. Los casos en los que sí se utiliza the. Uno. Utilizamos the si ya hemos mencionado anteriormente al sustantivo por lo menos una vez. Ok. Utilizamos the si ya hemos mencionado anteriormente al sustantivo por lo menos una vez. Y les puse este ejemplo. At the zoo. Este todavía no, ¿ya? Ya les explico esto. At the zoo, we saw lions, monkeys, and bears. The monkeys were my favorite. ¿Qué significa esta oración? ¿Qué significa esta oración? En el zoológico los leones y los monos y los osos. Ajá. En el zoológico nosotros vimos leones, monos y osos. Qué bien. Repite. En el zoológico nosotros vimos leones, monos y osos. Ok. ¿Y esta última parte qué significa? Los monos eran mis favoritos. Listo. Los monos fueron mis favoritos. Ok. Entonces. Gracias. Eh. Repite. En el zoológico vimos leones, monos y osos. Esta es la primera vez que menciono a los monos. ¿Ya? En el zoológico vimos leones, monos y osos. En el zoológico vimos leones, monos y osos. Esta es la primera vez que menciono a los monos. Y de ahí digo. De ahí les sigo conversando acerca de los mismos monos. Los monos fueron mis favoritos. Ok. Les sigo conversando de los mismos monos. ¿Ya? Se cumple la regla. Entonces, utilizamos de si ya hemos mencionado anteriormente al sustantivo por lo menos una vez. La primera vez que mencionamos a los monos es aquí. Si yo les menciono otra vez a los mismos monos, esta vez va con de. ¿Por qué? Les explico. Hasta aquí, at the zoo, we saw lions, monkeys, and bears. Hasta aquí estos son monos cualquiera. ¿Ya? No son monos en específico. Pero si yo les sigo conversando, los mismos monos, ya no son monos, cualquier mono. Ya no son cuáles son los monos. ¿Ya? Ahora son cuáles monos. Los que vienen zoológicos. ¿Ya? Estos monos son los que vienen zoológicos. Ya son un grupo de monos específicos. No son cuáles que hay un grupo de monos en el mundo. Ahora son monos en específico. Los que vi ayer en el zoológico. ¿Ve? Por eso es que debo utilizar el artículo definido. Gracias. Ok. Entonces, recordemos, se llaman artículos definidos porque define a un sustantivo en específico. A partir de aquí, ya los monos son un sustantivo específico. Por eso utilizo da. Aquí no utilizo nada porque todavía no son sustantivo específico. Nosotros vimos una regla parecida cuando vimos el artículo A y A. ¿Sí? Pues quiero mostrar esa regla. Para hacerles de acuerdo a lo que ya vimos anteriormente. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Lizen. ¿Sí? Sí, Lizen. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Lizen. Estamos en los documentos que les di hace un mes. Ya, artículo A y A. Y tenemos esta regla. Utilizamos A o AN si mencionamos a alguien o algo por primera vez. Si ya lo hemos mencionado, por lo menos antes, por lo menos una vez, las próximas veces que mencionemos al mismo sustantivo, usaremos el artículo THE. ¿Sí ven? Esto yo ya les enseñé. Es lo mismo que les estoy dando con el artículo THE. Primera vez que utilicemos algún sustantivo A o AN. Siempre y cuando que esté en singular. ¿No? La siguiente vez, las próximas veces que mencionemos al mismo sustantivo, utilizaremos el artículo THE. Y aquí hasta les puse el porqué. Perdón. ¿Sí están viendo mi pantalla? Les puse que ahora el receptor sabe de cuál sustantivo en específico estamos hablando. Y ha dejado de ser un sustantivo cualquiera. Primera vez que lo mencionamos, A o AN, porque es un sustantivo cualquiera. Indefinido. Siguiente vez que lo mencionemos, ha dejado de ser un sustantivo cualquiera. Y ahora el receptor sabe de cuál sustantivo en específico estamos hablando. Sustantivo DEFINIDO. Por lo tanto, utilizo el artículo DEFINIDO. THE. ¿Ok? Teníamos este ejemplo. I bought a shirt today. The shirt was expensive, but I really liked it. Yo compré una camisa hoy. La camisa estuvo cara, pero a mí realmente me gustó. ¿Ok? Primera vez que menciono la camisa, una camisa. Cualquiera. Siguiente vez que menciono la camisa, la camisa. Porque me estoy refiriendo a la camisa que compré hoy. ¿Está claro? Sí, dice. ¿Ok? Sí, dice. Es lo mismo que les puse aquí. Utilizamos THE, si ya hemos mencionado anteriormente, al sustantivo por lo menos una vez. At the zoo, we saw lions, monkeys, and bears. No utilizo THE, ni tampoco I am, porque están jurados. Siguiente vez que hablo de los mismos monos, ahí sí. Bien, esa es la primera regla de cuándo se debe utilizar THE. Si es que ya hemos mencionado anteriormente al sustantivo por lo menos una vez. Nos quedan dos minutos. Más bien voy a dejar esta clase ahí y continuamos la próxima clase. Ya voy a dar por terminada la grabación.